Manejar puede ser peligroso y cualquiera puede sufrir pequeños sustos. ¡Ups! O grandes. ¡Ups! Si dañas a alguien con el cambio en la ley, podrías estar obligado a pagar montos muy altos. Por eso, AXA te cuida con su seguro de responsabilidad civil. Si tienes seguro, extiende tu protección. Y si no, contrátalo ya. AXA, reinventando los seguros.